Knockout, introducing the WBA minimum weight champion, demos la bienvenida al campeón del mundo peso mínimo de la AMB, el invicto, Rosendo, el Búfalo Álvarez. Campeón mundial de peso mínimo y de peso minimosca por parte de la Asociación Mundial de Boxeo, reconocido por su estilo de pelea extremadamente agresivo que gustaba a todos los aficionados. Rosendo Álvarez, apodado el Búfalo, por su semejanza una bestia cada vez que se subió un ring a pelear, tenía un récord perfecto de 24 peleas, 24 victorias, 16 de ellas por la vía del knockout. Y con su estilo salvaje y su impresionante presión sobre el ring, el Búfalo buscaba destronar al rey de reyes de la división. En marzo de 1998, en la división de peso mínimo, había dos peleadores que sobresalían sobre todos los demás. Los dos eran campeones del mundo, los dos tenían récords invictos, y los dos aceptaron enfrentarse, poniendo en juego sus respectivos cinturones de campeonato mundial. Estos dos peleadores eran Rosendo el Búfalo Álvarez, proveniente de Nicaragua, y la leyenda mexicana Ricardo el Finito López. El Búfalo tenía el cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo y el Finito el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo. Sin embargo, el peleador de mayor experiencia era el mexicano. López era cuatro años mayor que su rival y tenía un impresionante récord de 46 peleas, 46 victorias, 35 de ellas por rabia del knockout. El mexicano llevaba alrededor de ocho años siendo campeón del mundo, y había destruido absolutamente todo aquel que se atreviera a enfrentarlo. Por lo que esta pelea no solo era importante por el hecho de que el ganador acabaría con dos cinturones de campeonato mundial, sino que era una pelea donde ambos se jugaban su récord de invicto. Y el joven Búfalo tenía el sueño de ser él quien ponga fin a la racha interminable de victorias de una leyenda viviente. Y el 7 de marzo de 1998, en la Plaza de Toros de la Ciudad de México, el Finito y el Búfalo se subieron al rey. La pelea comenzó y en el primer round vimos lo habitual, ambos siendo precavidos, sin arriesgar demasiado, intentando descifrar la estrategia de su rival para poder ajustar de manera adecuada. Pero en el segundo round del combate sucedió algo impensable. Justo al inicio del segundo asalto, el Búfalo hizo algo que nadie nunca había podido hacer. De un solo golpe, el nicaragüense Rosendo Álvarez mandó al supuestamente indestructible Ricardo Finito López a la lona, y silenció a 50.000 aficionados mexicanos que nunca se esperaban ver a su ídolo tambaleante en el cuadrilátero. El finito logró levantarse y seguir peleando, pero es un gran desafío. Ese golpe marcó la pauta para el resto del combate. La pelea fue de tú a tú, con momentos para ambos. Parecía que el knockdown no le había afectado en nada al mexicano, pero no cabía duda de que el nicaragüense le estaba complicando las cosas. La pelea estaba siendo bastante competitiva, pero en el séptimo round un choque de cabezas entre ambos provocó una cortada en el mexicano. El cabezazo le costó un punto al nicaragüense en las tarjetas de los jueces, y por si fuera poco, la pelea se tuvo que parar ya que el mexicano no podía continuar peleando con una cortada de tal magnitud. Entonces, con tan solo 7 rounds puntuados, nos fuimos a las tarjetas de los jueces, quienes nombraron el resultado de la contienda como un empate. Un empate con sabor a victoria para Rosendo Álvarez y sabor a derrota para el finito López. Exacto. Pero las cosas no podían terminar ahí. Como el resultado fue un empate, cada uno se quedó con su respectivo cinturón de campeonato mundial. Y técnicamente, ambos seguían invictos. El público quería ver a uno de ellos convertirse en campeón unificado. Entonces, tan solo unos meses después de la primera pelea, tomó lugar la revancha. La pelea de desempate comenzó el 13 de noviembre del mismo 1998, esta vez en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Solo que ahora, rociendo el bufo al Walbert, se pasó del peso pactado para la contienda. Por lo que subió el ring con una ligera ventaja física sobre Ricardo López. Y al igual que el combate anterior, la pelea estaba siendo muy pero muy competitiva desde el inicio. El combate fue intenso de inicio a fin. El último asalto fue un auténtico espectáculo para cerrar un combate para la historia. Y después de 12 asaltos, los jueces nombraron un ganador por la vía de decisión dividida a la leyenda mexicana Ricardo El Finito López. Y de esta manera, El Finito se coronó campeón mundial unificado de peso mínimo con ahora dos cinturones de campeonato mundial a su nombre. ¡Esto es finalmente terminado! ¡Qué pelea! ¿Quién pensaba que iba a ser excelente? No sabía que iba a ser excelente. Bueno, aquí es donde las legendas y las reputaciones... El segundo combate entre estos dos guerreros fue nominado al premio de la mejor pelea del año. ¿Pero qué opinan ustedes? ¿Creen que el resultado de la primera pelea fue injusto? ¿Creen que si la pelea hubiese seguido, el búfalo habría derrotado al Finito? ¿O acaso creen que la victoria en el segundo combate es muestra de que el Finito siempre había sido superior al búfalo? Dejen todas sus opiniones en la sección de comentarios. Y si les gustó el video, los invito a darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Nos vamos a un nuevo video. Adiós.